Hola hola mis amigos. En el video de hoy hablaremos, de una mujer que nos cuenta como descubrió a su esposo teniendo una infidelidad con su hermana. Como siempre les pido suscríbanse al canal, denle me gusta al video, y no se pierdan los próximos videos muy interesantes que están por venir. Perdónenme si es confuso en algunos lugares, todavía estoy temblando y confundida por toda la situación. Así que mi pareja y yo hemos estado juntos durante 6 años, vivimos juntos y tenemos una hija de 5 semanas. Mi hermana y yo teníamos una relación muy estrecha ya que mis padres no siempre han sido las mejores figuras o las figuras de apoyo en nuestras vidas, así que nos mantuvimos unidas e incluso nos consideraríamos la figura paterna y materna de su vida. La relación mía y de mi pareja ha sido muy tensa desde que nació mi hija. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, se mostraba despectivo cuando yo quería comunicar nuestros sentimientos, y resoplaba y resoplaba cuando atendía a nuestra hija. Tuve un embarazo bastante difícil y un parto bastante traumático, por lo que mi libido y, sobre todo, mi confianza en el cuerpo son escasas. No tengo ganas de tener intimidad la mayoría de los días, y mi pareja me daría el trato silencioso, pero nunca me preocupé de que él fuera infalible. Esta noche estaba alimentando a mi hija en el sofá con mi esposo sentado a mi lado, los dos estábamos viendo la televisión y su teléfono seguía vibrando, pero tenía la sensación de que algo no estaba bien con la cantidad de notificaciones y la rapidez con que respondía. Se levantó para ir al baño, y esta vez no se llevó su teléfono lo agarré, puse el código de acceso y eché un vistazo de quién provenían los mensajes. Fue mi hermana. Antes de mirar los mensajes, mi corazón vio un vuelco y mi corazón estaba en mi boca cuando comencé a mirar los mensajes. Hubo desnudos, sextín conversación sobre cómo no estoy apagando como solía hacerlo con un cuchillo en el pecho. Se habían reunido unas cuatro veces en las que me di cuenta de que eran las veces en las que me llevaba al médico para hacerme tomografías, y chequeos y hacer las compras para mis abuelos. Estoy más que angustiada. No tengo idea de qué hacer, a dónde ir y cómo enfrentarlos. Siento que todo mi mundo se ha derrumbado. Perdí a mi esposo y a mi hermana. Han pasado muchas cosas desde la última vez que publiqué. Salió mucho, se ha dicho mucho y ahora está todo sobre la mesa. Llamé a una tía mía después de publicar, y vi algunos comentarios que decían que debería tener un amigo o familiar. Le empaqué a mi bebé una bolsa, biberones y cosas para una estadía corta con mi tía que ha estado cerca durante el embarazo, y sabe cómo cuidar a mi bebé porque no quiero a mi hijo en la casa mientras hablo de esto. Mi esposo estaba confundido y me preguntaba por qué estaba empacando cosas para ella y no para mí también. Le dije que lo verá. Le envié un mensaje de texto a mi hermana Ben ahora mismo. Y ella presionó por qué y me llamó, pero solo le envié un mensaje para que viniera aquí. Le tomó unos 15 minutos llegar, y mi tía vino y se llevó a mi hija en ese tiempo, y mi esposo estaba cada vez más preocupado. Cuando mi hermana tiró hacia arriba, el culo de mi marido se cayó. La repentina mirada de comprensión lo golpeó y comenzó a llorar. Mi hermana entró y le dije que se sentara e hice lo que todos me pidieron, tomé foto del chat, su número y todo el contenido que había en el chat, lo subí al televisor inteligente y les dije a ambos que lo dijeran. Me había estado pasando WTF. Es cierto que me veía bastante loca, pero no me importaba. Ella comenzó a llorar, él comenzó a decir que lo sentía una, y otra vez y le expliqué que me habían destruido. Cómo crié a mi hermana y le di a mi esposo una hija y así es como me lo pagan. Solo puedo decir cuánto lamento lo que estás pasando. Mis padres eran similares a cómo describiste a los tuyos, y yo me hice cargo de mis tres hermanos menores. Me duele el corazón de forma regular porque han elegido seguir a mis padres en su comportamiento. Mis hermanos siempre dicen algo en el sentido de que no es tan malo, y me he dado cuenta de que al darles un entorno más seguro también les impedí experimentar el peor comportamiento de mis padres o ver las consecuencias de esas decisiones. Mis hermanos no ven este egoísmo abusivo como algo malo porque yo actué como un escudo emocional y financiero. Creo que tu hermana puede ser igual a mis hermanos en esto. Pasé mucho tiempo castigándome y culpándome por tal vez sobreprotegerlos para que mis hermanos no vieran el daño en sus acciones. Sin embargo, la realidad es que ellos, y tu hermana, tenían la edad suficiente para usar la empatía, y el pensamiento crítico para comprender sus acciones. Tu hermana tomó la decisión no solo de tener los siete meses de la aventura física, sino también de todas las pequeñas decisiones en el camino que cultivaron el ambiente para la aventura. He perdido contacto, no tengo contacto con mi familia debido a un incidente que fue una gran violación, donde ni siquiera yo podía poner más excusas. El primer año fue el más difícil, pasando por hitos y vacaciones sin compartir, darme cuenta de que había tanta mierda de fondo de bajo nivel a la que me había acostumbrado, que ahora se había ido. Mi calidad de vida es mucho mejor. Por favor, no dejes que la culpabilidad te ataque. Les deseo todo lo mejor para seguir adelante. Espero que pueda divorciarse rápidamente y tenga la oportunidad de seguir adelante y disfrutar de la maternidad. Realmente amo la oración de la serenidad. Vamos a dividirlo en su situación actual. Acepta las cosas que no puedes cambiar tu esposo, y tu hermana toman decisiones egoístas para traicionarte, y traicionar a tu hija, por cualquier razón que se les ocurra. Valor para cambiar las cosas que puedas tus acciones, y actitud te aseguraste de que tu hija estuviera a salvo, se enfrentara en una mansión de la que no pudieran escapar y resolviste las consecuencias inmediatas. Sabiduría para saber la diferencia entendiendo que no debes quedarte en esta situación, las relaciones se rompen, y ahora debes cuidar de ti y de tu bebé. Bravo. Eres una estrella. Muy bien por ti. Eso fue duro, estoy seguro. Pero no retrocediste. Le demostró a su hija y a usted misma que se respeta a sí misma. Porque realmente lo haces. Sé que es increíblemente difícil en este momento, pero piénsalo de esta manera si es posible, una enorme roca fuera de tus hombros, y el primer día del resto de tu vida. Todo es posible ahora, y la fuerza que obtenga de esta parodia le permitirá reconstruir su vida hacia algo grandioso, algo que quizás nunca haya podido imaginar. Sé que eres una extraña en el internet, pero estoy ridículamente orgulloso de ti. Lo que hiciste requirió un montón de coraje, no todos habrían podido hacerlo. Repito, no todo el mundo tiene eso. Y lo hiciste todo con cero violencia física. Es francamente impresionante. Obviamente, él está casi muerto para ti ahora, fuera de cualquier obligación potencial que tengas con la crianza compartida, pero debido a la edad de tu hermana, toma. Tomé un buen descanso de 5 a 10 años y tal vez reevalúe. Solo mis dos centavos. Es posible que haya sido arreglada como usted aludió, por lo que necesita consideración, además del hecho de que es su misma sangre y usted tuvo una relación maravillosa. Sin embargo, no te culparía ni un poco si nunca le volvieras a decir una palabra. Oh, diablos, si perdonaste más rápido de lo previsto. Todo depende de ti. Toda tu vida está por delante y todo depende de ti. Es liberador, ¿verdad? Continuaré manteniéndote en mis pensamientos y sinceramente te deseo lo mejor mientras comienzas a recuperarte. Lo siento mucho. Por favor, mantente fuerte y no te rindas. Ni siquiera ante tu hermana. Tenía 18 cuando mi hermana mayor tuvo a su bebé. Mi cuñado siempre fue un poco raro y muy reservado, pero yo tenía 14 años cuando se casaron, y él y yo solíamos hablar de vez en cuando y teníamos una buena amistad. De vez en cuando hacía bromas cuestionables o decía que alguna vez vendría a visitarme a mi universidad para un viaje secreto. Avance rápido a una noche en que él y yo, 20-21, en ese momento, dimos un paseo alrededor de la cuadra después de la cena para discutir los chismes familiares. De repente, gira la conversación hacia cómo he crecido, y su atracción hacia mí que no puede explicar y también cómo ama a mi hermana, pero tiene curiosidad por besarme. Fue la porquería más grande que he escuchado en mi vida. Sentí que todo mi mundo se estaba poniendo patas arriba y no tenía sentido. No puedo explicarte lo incestuoso que se sintió con solo oír esas palabras. Como el niño de Hamlet cuya madre comienza a tener relaciones sexuales con el tío y él no puede entenderlo. Vi la versión de la película, no el libro. Estábamos a menos de 20 pies de donde mi hermana, mi familia y mi sobrino estaban en la casa. Instantáneamente pensé que tenía que difundir esto, y rechazarlo con firmeza pero cortésmente y mantener esto en secreto porque 1. No quiero destruir a la familia de mis hermanas. 2. No sé si alguien me creerá o apoyaría si me quecará. Así que sí, solo hablé para salir de esto mientras parecía tan educado como pude y nunca hablamos de esto. Todavía hace bromas cuestionables en privado. Lamentablemente, esta no es la primera vez que los hombres se comportan de forma inapropiada. 3. Molestada a los 12 años. Entonces esto. Luego violada en la universidad. Realmente quiero que sepas que, aunque está oscuro, ahora estás solo para ti y tu hija. No puedes confiar en nadie más que en ti misma. Cuando llega el momento, la gente elige sus propios intereses y su moral se pierde. Sin embargo, confía en ti misma que eres suficiente. O te volverás suficiente. Nunca te conocí, pero te envío mucho amor y cariño. Pero... Lamento que hayan roto tu confianza. Creo en ti para edificarte. Buena suerte. Mi pensamiento inicial de la publicación original también fue arreglarse, es 100% de lo que es culpable. Para el contexto, soy médico y voluntario en ambulancias, y he desde los de 17 a 24 años a una tonelada de niñas que tenían 15 años. Algunos de ellos son muy adultos ahora, y me acosté con extraños de su edad, 19-24, lo cual está perfectamente bien. Sin embargo, estoy muy preocupado por la idea de tocar a cualquiera de esas chicas en específico, es una idea repugnante. La dinámica de poder que siempre tuvo con ella según la línea de tiempo que le presentaste indica que nunca hubo una opción real para ella. Una vez que decidió que la usaría, y a ti te gusta que no se haya podido hacer nada. Es terrible, injusto y triste. Aunque veo a tu hermana como otra víctima de tu donante de esterma perdedor, estoy lejos de decirte que la perdones. ¿O absolverla de responsabilidad? El perdón no tiene nada que ver con cómo se siente o lo que dice o incluso con lo que hizo. Se trata de ti, se trata de cómo te sientes, qué te hará feliz y qué necesitas de tus relaciones en este momento. Ella es una víctima seguro, estaba condicionada a ver la figura paterna en este hombre, por poder deberte como la figura materna, a confiar y creer en él. Pero, ella también tiene 21 años, esto es una mierda arrogante, en realidad pensó que podía salirse con la suya, es un gran error, es ingenua y no es absolutamente tu responsabilidad arreglar esto por ella. Hay una lección aquí, si le costó a su hermana, espero que aprenda lo suficiente de esto para justificar el jodido costo elevado. Siento mucho que le haya pasado esto, manténgase a salvo y recuerde que no tiene ni una pizca de nada que ver con usted, su donante de esterma perdedor fue solo eso. Tienes un hijo, una tía y tú misma, eres un ser humano tan bueno, adorable y digno como lo eras antes de esto. Si quieres, encontrarás el amor de nuevo y personas que te darán una razón para volver a confiar. Mi corazón está contigo y mi DM siempre está abierto si necesitas un oído. No te culpo ni un poco. La razón por la que pido es para mí que el matrimonio es un compromiso que, sinceramente, nunca se rompe. Dios nos da muy pocas salidas, una de las cuales es la infidelidad y sé, por haber sido engañado, que sí, es algo increíblemente difícil de recuperar. La elección es realmente tuya y la ira es profunda, pero si tu amor por él es eterno, como dice la Biblia, nadie destruye lo que Dios ha creado. No va a ser fácil, no importa lo que hagas y para él es una dura lección sobre el compromiso. Él hizo esto, así que no te culpes en absoluto. Mira el por qué. Parece que se sentía menos que satisfecho con el matrimonio, así que en lugar de hablarte como debería haberlo hecho, te engañó. Lo peor es que fue con tu hermana. Lamento mucho que tengas que pasar por esto, pero tampoco dejes que arruine tu futuro. La mayoría de los hombres no son así y, después de esto, apuesto a que su marido tampoco lo es. Buena suerte en lo que decida, pero si decide salvar su matrimonio, ¿podría sugerirle que le pida a un amigo que le dé el reto del amor? También mira a prueba de fuego. Mi matrimonio podría haber terminado si alguien no me hubiera deslizado la idea del desafío del amor, y me atrevo a decir que soy un hombre y esposo mucho mejor por ello. Buena suerte. Estaré rezando por ti. Primero déjame decirte que pareces una mujer muy fuerte, y amable y lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. En lo que respecta a tu marido, elimínelo tanto como sea posible. Por supuesto que va a ser difícil por culpa de tu hija, pero afortunadamente ella es demasiado joven en este momento para entender lo que está pasando, por lo que será más fácil para ti procesar tus emociones y resolver lo que quieres hacer. En lo que respecta a tu hermana, sé que todos están diciendo que la elimines, y definitivamente sugiero que dejes de contactar con ella por ahora también. El problema aquí es que definitivamente parece que probablemente fue molestada desde que era más joven, y no me sorprendería si resultara que ellos también engañaron un poco en ese entonces. Si este es el caso, realmente necesita buscar un terapeuta y obtener el apoyo de buenas personas, si quieres o no ser una de esas personas depende de ti, pero es completamente comprensible si no es así. Con suerte, todo esto hará que ella reflexione sobre sí misma y, a medida que crezca y madure, tal vez algún día ustedes dos puedan enmendar su relación. Lamento mucho que esto haya tenido que suceder tan cerca durante las vacaciones, pero espero que usted y su hija puedan salir adelante y llevar una vida feliz. Sé que has recibido muchos consejos, así que no repetiré lo que tantos otros te han aconsejado que hagas. No vi donde alguien sugirió que trataras a tu esposo infiel, y a tu hermana infiel de manera diferente. Aunque ella también es culpable y te ha causado mucho dolor, también podría ser una gran ventaja para ti en el futuro. Ella sería la testigo estrella. Especialmente, si la ha estado preparando desde el principio. Si ese es el caso, estará en una gran cantidad de problemas. Además, tu hermana también es una víctima. Sí, debería haberlo sabido mejor, pero las personas pueden ser manipuladas fácilmente. El reverendo de Gogley Jim Bones, convenció a muchas personas de que se mudaran a Sudamérica, y también las convenció de beber Kool-Aid. Siento mucho que estés pasando por este infierno. Especialmente en esta época del año. Haz tu mejor esfuerzo para mantenerte positiva. Salga a caminar cuando pueda, y también haga otras formas de ejercicio. Comience de forma ligera ya que solo son 5 semanas después del parto. Esto le ayudará a sentirse mejor consigo misma y también le ayudará a dormir mejor. Cuando su nueva hija le deje dormir. Manténgase fuerte y mantenga la cabeza en alto. Te deseo mucha suerte en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!